vamos a comenzar entonces con lo que es el desarrollo de los 100 ok para empezar a ver diferente las cosas vamos a ver que lo que llamamos servicios rest los vamos a encontrar en realidad en todos los sitios como apis ok ahora vamos a ver aquí satis satis de hecho donde nos metamos vamos a ir a buscar casi siempre abajo abajo de las páginas se encuentra un link de apis para desarrolladores y básicamente aquí es eso es una interfaz de programación entonces nosotros vamos a empezar a usar estas interfaces de programación prácticamente cualquier petición httpg o boot o delete o post son llamadas a apis si a interfaz de programación entonces bueno vamos a ver cómo han proliferado estas apis y son apis rest en el ejercicio anterior si lo recuerdan este ejercicio que estuvimos trabajando de mi comercio teníamos dos métodos que si estos dos métodos que ustedes recuerdan estuvimos viendo un poquito ya que me genera la representación en jason que el media type es como el mime type ok de las de las páginas entonces vamos a considerar este ejemplo si no lo traen ahorita se los paso no sé si no lo traen pero vamos a considerar que nos produce esta este que es una lista en jason y el otro pues es para devolver con un número con un parámetro ok estos dos que nos vamos a trabajar primero para hacer este cliente entonces bueno considerando este recurso este app de comercio es un proyecto de netbeams normal lo van a desempacar vean estoy haciendo eso lo voy a desempacar en la carpeta de netbeams netbeams está dentro de documentos aquí la de netbeams ahí lo desempacar y ya desde su netbeams abren el proyecto aquí lo vamos a poder ver un poquito más es una aplicación web como las que hemos estado haciendo que tiene este recurso lo que sí es que y vamos a tener que ver la parte del servidor el servidor es el que está es el 9 verdad entonces vean voy a poner abrir proyecto voy a ir a localizar este proyecto que se llama app de comercio es lo abro y este debería aparecer aquí ahí está que me hace falta bueno pues este proyecto tiene algunos errores en la cuestión de las librerías por ejemplo pero en una de las cosas importantes que hay que cambiar este es el servidor si se fijaron como le dicen no miren lo repito abrí el proyecto este proyecto lo desempaque en la carpeta de netbeams nada más lo desempaque luego desde el file le puse open project ok ya lo localizó dentro de la carpeta de netbeams ahora este simbolito quiere decir que está desconfigurado por varias razones la primera que vamos a arreglarle una de las primeras en propiedades en propiedades es el en el run nosotros tenemos que cambiarle el tonka a un tonka que está aquí el tonka que está aquí es este no bueno el que tenemos es el 9 creo que sí estaba bien ok y todo lo demás bueno eso es lo que se refiere al tonka luego en la cuestión de librerías hay una en particular que es la de activación esta que yo sepa no está aquí están ahí en librerías aquí le voy a dar remover déjenme probar si con esto funciona y si nos la pide se la ponemos porque aquí he visto que funciona distinto nada más le quité la librería ok en app comercio comercio propiedades librerías las otras dos están correctas y quité la de hasta abajo la de activación ok esa es la única que quité entonces para ver que esto funcione primero voy a hacer un fin ámbito y vemos el resultado que sale de abajo para este proyecto primero tendrá que generar muy bien el igual esto que sale hasta acá abajo si alcanzan a ver este igual esto es una aplicación web este es un web archi este guarda cuando se inclina el pil es que están generando un paquete completito con todo lo necesario para que su proyecto funcione y que lo puedan desplegar en un servidor entonces nada más y si ustedes recuerdan este tiene un índex vean el índex del lado derecho tiene un formulario si este formulario en el post action tiene 8085 porque se lo ha estado ejecutando aquí es 8080 si se acuerdan en donde está el lado nuestro servidor en este en este en esta máquina aquí lo pueden ver en servicios servidores el tonka 20 único que tenemos aquí cuando ven las propiedades les va a decir 80 80 entonces esa es otra cosa que cambia aquí local post está correcto pero el puerto como venía de otra máquina estaba con 80 85 no más eso cambia lo guarda ahí está y ahora sí desde proyectos como este es el índex de ap comercio lo voy a ejecutar con el run ok entonces vamos a ver que esto se levanta bien si no se levanta bien ahorita le damos otra no me ha pedido el password acuérdense que el servidor necesita levantarse ahí está ok si el servidor no se levanta pues no nunca va a a mostrarnos la página principal y ahora va a tratar de abrir el browser predeterminado y van a ir con la página índex ok vamos a probar que esto funciona no más que aparezcan todas las todas las cosas bueno miren aquí cómo funciona nosotros le vamos a poner un identificador único algún producto de lo que quieran y un precio y le dan submit entonces con esto déjenme quitar aquí ya que se va con el submit que no sale nada nada más en la misma url le dan enter y debería de levantarse pero ahí está que cosa no tenemos el activation esta de activation la copian y una vez copiense las dos miren activation y json simple de una vez las dos las vamos a necesitar bien ya que las pegaron en la carpeta de netbit activation y json simple por ahora solamente necesitamos activations esa fue una que yo le quité aquí a mi proyecto antes de ejecutarlo ahora se la voy a agregar pero la de aquí ok entonces en el proyecto app comersi botón derecho me voy a propiedades librerías y voy a añadir una un yard aquí voy a ir a buscar en documentos netings específicamente la de activación es la única que aquí necesito esa es toda y le digo ok ya que la agregamos vamos vamos a hacer de nuevo este clean and build y la ejecutamos ok ya que esta vuelta a construirse la ejecutamos con el run y vamos a probar que funcione correctamente nuestra aplicación acá está bueno voy a probar de nuevo con el 1 mesa y algún precio y al darle submit aquí voy a probar que esta ya funcione que funcione ah es que nos está tratando de abrir a ver voy a probar en otra en otro navegador estoy en el chrome voy a ejecutar la aplicación esta debe de irse al index ok aquí en el index entonces el recurso acuérdense que ya existe entonces ahora voy a poner el 2 voy a ponerle sillas o silla algún precio para la silla y submit entonces ahora voy a tratar de visualizar ahí esta ves en el chrome es que si usan el otro el explorer se los trata de abrir en un archivo por separado porque dice application json si aquí si sale más este es json el formatito en el chrome ok entonces aquí este ustedes asegúrense nada más de tener ya tres recursos este le voy a poner aquí una estufa de alguna de algún precio como son las estufas de 3.450 no sé si me cuesta esperamos y bueno la idea es que tengan esta lista ¿no? si ustedes se fijan bueno ahí está el recurso no lo apaguen no le hagan nada nada más que esté vivo ¿sí? que esté vivo bueno fíjense muy bien entonces aquí tenemos este este recurso ok este proyecto que acaban ustedes de desplegar y de ejecutar se corresponde con este recurso ok es parte del recurso de productos tiene también un método post y un put por ahí no además del del formulario el formulario está asociado con un post bueno teniendo este desplegador vean esta es la visualización que les comento si ustedes ponen el json web se va a ver este más acomodado y a ver si alcanzan a ver que hay unos corchetes cuadrados en su navegador significa que este es como un arreglo o como si fuera una lista y cada uno de estos que está entre llavecitas es como uno si así así los vamos a empezar a conceptualizar bueno teniendo este vamos a ver cómo se hace un cliente para este cliente vamos a utilizar igual la librería de Jacks RS que ya tenemos cargada o sea ya está nada más tenemos que hacer los importes necesarios de Jacks RS vamos a usar estas tres interfaces se llaman interfaces a partir de las cuales vamos a crear un cliente es una clase cliente una web target y un response ok por eso vamos a comenzar a hacer la la llamada primero para construir un cliente se hace a través de cliente de este cliente Builder es un constructor de clientes ok ya tiene como muchos recursos hechos para que se multifiquen menos casi nada más es instanciarlo es como si ya tuvieran una plantilla de clientes es un grupper muy bien hecho entonces tiene más opciones no es que sea lo único pero vamos a empezar con lo sencillito y después vamos viendo cosas más complicadas después de este mi cliente también tenemos que usar el web target el web target es para que ustedes se especificen como la url del recurso al que van a consumir y vean yo tengo que poner desde la IP el puerto obviamente que nosotros le vamos a cambiar al 80 el nombre de la aplicación web resources y pros pros es el pack que tenemos en ese recurso ok entonces eso es algo que tenemos que poner y también para poder hacer la invocación la invocación también se hace con un invocation builder la invocación quiere decir que voy a hacer una llamada voy a ejecutar como hacer un procedimiento remoto ¿sí? entonces con el target punto request yo estoy haciendo la especificación del del la petición que voy a hacer esta es una construcción de la petición y el tipo que estoy esperando que me devuelva ok ahora sí vamos a ver que me devuelva un json y es hasta que se hace este response invocation builder get el get es el método que estamos especificando hay un put hay un post hay un delete o sea hay varias opciones de métodos entonces aquí se indica ok y bueno este get status ustedes recuerdan el http tiene numeritos me va a devolver un 200 cuando esto funcione bien y cualquier otra cosa cuando no funcione bien aquí tenemos varios ¿no? el get status es una respuesta de http get entity se refiere a las clases asociadas a la petición si son clases y bueno vamos a ver nosotros ahorita poco a poco con esto primero el get entity el red perdón vamos a usar el red entity para poder traducirlo a un json porque ahí es la otra parte este ejemplo que vamos a hacer mezcla ya la jacks rs es una api más la otra que acabamos de bajar la de json simple ok hay más librerías de json esa no es la única que existe en el universo además pero está bien sencilla ok entonces vamos a ver un poquito de json porque lo que nos van a devolver yo no lo puedo yo no lo voy a grabar así como si nada o sea no es como un string aunque pareciera hay que tratarlo como un objeto json entonces para eso es esta librería que les dije de una vez bájenla esta es una librería que les permite tanto generar representaciones en json como leerlas y como nosotros ahorita estamos haciendo un cliente que va a pedir pues va a recibir un objeto json hay que trabajar con una librería como se trabaja bueno aquí está el cliente a ver si lo alcanzan a ver de todas formas lo tienen en sus diapositivas con este cliente este lo vamos a hacer por separado ok este cliente primero se hace la construcción de clientes luego con un web tag vamos a poner pues eso la url que a la que queremos nosotros hacer de una petición en el invocation bien tenemos que estes indicar el media tag que vamos a recibir puede ser que un recurso nos pueda devolver en diferentes tipos ok no es exclusivamente uno yo aquí le estoy diciendo como yo lo voy a a recibir aquí se ejecuta el get y lo tengo en un objeto que se llama response y aquí vean de plano así yo puedo poner el response en tu stream ¿no? para que vayan bien para lo que sale bueno después de eso es que ahora sí vamos a usar el parser este ya viene de la otra de la de json simple ok y este pues hace una como transformación del response por eso es que usamos el read entity como un un stream usamos el read entity que viene de jacksrc y lo vamos a convertir a un json array porque un json array se acuerdan que les dije las que son cuadraditas significa que es un array si no está eso eso es lo que vamos a ver hoy si no estaban los corchetes cuadrados de inicio entonces hay que fijarse bien eso sí es importante que es lo que nos devuelve ¿no? y bueno pues con este query response ya convertido en un array como es un array que es una colección pues ya lo puedo recorrer ¿no? con un ciclófono y entonces ahora sí uno por uno lo tengo como un objeto ya uno por uno y cada uno de esos objetos pues hay hay lo viendo ¿no? para que lo miren entonces vamos a ver este primer ejemplo porque además hay que ponerle librerías que hay unas librerías especiales para para cada uno bueno nos vamos a NetBeans por favor no cierren su aplicación ahí déjenla bien prendida y vamos a crear un nuevo proyecto este proyecto va a ser de Java ¿se alcanzan a ver? este no es aplicación web vamos a hacer varios clientes así en Java en el Java más simple ¿ok? le pone el siguiente por favor de favor quítenle la clase principal yo espero que se pueda este que porque tengamos tengo varios ejercicios de clientes diversos que vamos a usar entonces para que queden todos en el mismo proyecto y que todos se puedan ejecutar ¿ok? este le vamos a poner en lugar de ese nombre clientes aquí vamos a tener de hecho le podemos poner aquí clientes restos ¿ok? al proyecto entonces a este le voy a poner aquí pues lo vamos a poner en un paquetito no pasa nada y ponemos un paquet y finish pues ahora sí vamos a hacer un primero el primero que tenemos aquí perdóname se llama no, no tiene nombre bueno, le ponemos el nombre que queda aquí nuevo clase de Java esta clase de Java es nuestro primer cliente ahí y este como va para el de productos pues le vamos a ir poniendo así ¿no? cliente productos es este que tenemos levantado en otro proyecto que no se ha muerto ¿ok? cliente productos entonces aquí ya nomás ponemos finish y así como va pues nos vamos a traer el código y le vamos a poner las librerías que se necesitan eh vean ustedes lo tienen en PDF pero yo creo que no es problema de todas formas van a tomar todo el método mail lo copian y ahí se lo pegan a bien estos productos y claro que nos faltan las librerías ¿ok? para las librerías antes de hacer el import antes del import vamos aquí a la configuración del proyecto porque ni siquiera las hemos cargado la de en el proyecto de clientes res y aquí abajo vamos a poner add yard a ver quien sabe que elijeron de favor agreguen esta perdón la de json simple json simple por favor es la de jackcrs2.1.6 vean de nuevo me metí a las propiedades dentro de las propiedades a las librerías en claspata a la derecha hay un simbolito de más ahí me fui en medio add librer ok esta ya está como precargada por decir es el jackcrs le añade y la otra que vamos a añadir aquí en el más por add librerí es la de jersey 2.34 ok y le ponen ahí ok bueno como ya está la librería vean aquí ya está jax wsrs client si me las reconoce el client líder también es con el alt enter y todas vienen de jackcrs el parser exception que ven aquí también este es de ya no es el de abajo por favor este que dice org json simple parser parser exception este es de json no de java text ok porque es un parser especial de json luego el web target es de javax wsrs ahí está el invocation también es de javax rs el el response response es javax wsr simple response y más abajo todos estos json parser estos son de la otra librería especificaron agregamos dos org json simple parser y también el json array viene de org json simple y por último pues el json o ok vean las librerías todas las que estamos usando lo que pasa es que net mientras me pide de usa por una de las carnes entonces ahí está ok bueno vamos a ver por qué tengo parecer ah en media también también lleva una librería que no le he puesto es de yavax wsrs ahí está bueno este es un código muy chiquito el que tenemos aquí por favor asegúrense de cambiarle el puerto no va a funcionar porque no está levantado en el ochenta y cinco está levantado en el ochenta ochenta ok no sé si lo alcanzan a ver bien pero este es el código es un código muy chiquito realmente para trabajar con este y como se darán cuenta la llamada al a la app está hasta esta parte y después de eso pues ya viene el tratamiento de json ok entonces bueno pues vamos a ejecutar vamos a ver si es cierto y si no pues no no como ni no hay que ver que funcione ahí está me genera un este errorcito un warning de hecho de este la pasos que me ha estado luego voy a investigar este yavax activation no sé si es que necesito buscar una versión particular del job también o dejen ver si se la pongo bueno el warning miren estoy agregando esta de activation a ver si con eso ven que está la otra librería no que usamos para eso para el otro a ver déjenme ver si con ese se quita el warning sí vean después los que tuvieron el warning no aquí en cliente red cliente red en propiedades por favor en librería agreguen la otra la de activation si se fijaron agregamos la de simple yo hice un simple y también estaba activation pónganla y a la hora de que lo ejecutan ya no tienen deberán tener un resultado bueno entonces lo que quiero que vean aquí esto es lo que sale de acuerdo a lo que estamos pidiendo en el cliente el estatus si se fueran del estatus response get status es este 200 el 200 es el ok de http quiere decir que funcionó bien luego todo este letrero que van a ver aquí es el response tal como ven el response to stream y la parte de abajo esto es lo que ya estamos visualizando como objetos de jason ok entonces si ustedes le agregan otro fíjense por ahí vienen ustedes su aplicación no a ver vamos a ver aquí si se acuerdan de esto no ahí lo tenemos prendido voy a poner un cuarto este voy a poner aquí un refrigerador este mil pesos y me doy sus mil y ven ahora tengo un producto más no entonces bueno pues acá está el refrigerador hasta el final y lo vuelvo a ejecutar acá acá lo vuelvo a ejecutar y debe de representarme lo nuevo o sea lo que acaba de de aparecer que es con todo el refrigerador para decir ahí está ves entonces bueno hay nada más es una cuestión por ahí de leer bien los atributos y en el orden de que van entonces vamos a trabajar con esta esta combinación de APIs ok este es un cliente basado en JacksRS es un cliente sencillo y también basado en el tratamiento de jason porque jason pues porque es como lo más frecuente que les van a devolver este tipo de APIs es lo más seguro que la mayoría tenga principalmente jason más hay mucho más de jason que xml entonces hay otros formatitos y ahorita los vamos a ver ok bueno vamos a trabajar con otros más entonces aquí está nuestro primer cliente vamos a trabajar con un siguiente cliente por favor continuamos aquí continuamos aquí entonces este fue para uno que tenemos aquí local ok este fue este recurso un servicio res levantado de forma local como lo hacemos con los públicos hay una serie de lo que más hay yo creo más bien son público pues vamos a ver algunos ejemplos y clientes específicos para estos recursos que existen esta de open food facts es para que ustedes consulten información de los alimentos y eso quiere decir que es gratis está libre ustedes la pueden utilizar para saber qué es lo que se están comiendo y esperemos que esté lo que anden buscando pero no es trivial es utilizarla ok entonces vamos a buscar esta carpeta esta carpeta esta página por favor para cada cosa que vamos a usar nosotros tenemos que interactuar primero con la API directamente voy a poner aquí el open food facts ahí está hay una en México miren que bien luego la probamos esta la del mundo esta ya no la había visto vean una de open food facts en México bueno ahí le dan click espero que si se ya las revisé hace rato si estaban les voy a poner exactamente la url yo les puse en los ejemplos la url está ahí si la alcanzan a ver en el pegadita al código porque necesitan la url porque todas como son http las pueden probar directamente desde cualquier navegador ok esa es la ventaja que hay entonces aquí miren en otra voy a pegar exactamente ese link que les mando para que la vean este link esta es la de este es un json horrible pero es un json pues horrible digo porque el que yo veo lo veo así bien acomodadito pero bueno así viene este el resultado de cada producto este numerito que ven aquí del lado derecho es un es el número de un producto y aunque no lo crean estas son unas galletas como las galletas Oreo entonces si ustedes se van a buscarle un poquito con más entusiasmo es que se ve horrible pero incluso tienen imágenes aquí vean aquí están las las imágenes https las imágenes del del producto pueden agarrar alguna y verla o sea esta es información este ustedes cuentan con una API vean déjenme regresar aquí hay una API que les permite a ustedes consultar los productos precisamente que tienen en esta Open Food Facts la mayoría de los recursos que existen acerca de estos repositorios que vamos a necesitar ustedes van a encontrar las APIs hasta abajo siempre vienen hasta abajo todos proporcionan sus APIs un link para sus APIs en la parte de hasta abajo y este está aquí está si le alcanzan a ver aquí donde dice API y SDK de Open Food Facts si le dan click si alcanzan a ver dónde la estoy está hasta abajo la mayoría de sitios que ofrecen cualquier interacción con esos recursos van a encontrarle alguna ligar que dice API para desarrolladores ok entonces si le dan click ahí pues aquí viene ya toda la información de lo que es la API lo que les ofrece si ustedes quieren donar entonces aquí vienen en el diferentes hay estas CSV por si ustedes los quieren descargar de esa manera en RDF en JSON en XML para Android etcétera que quiere decir que ustedes pueden desarrollar aplicaciones en diferentes arquitecturas en diferentes plataformas y utilizar esta información ¿cómo la van a usar? pues tienen que consumir las APIs es la en las diferentes formas tienen hasta para diferentes lenguajes entonces ahí está ahí pueden ustedes ponerse a leer todo de mí detrás nosotros vamos a ir haciendo este cliente que está aquí para consumir esta pues este producto entonces de favor igual ya saben el código pues a trabajo hacerlo la primera vez a mí me costó mucho trabajo es andar probando y probando pero por ahora lo vamos copiando y ya después poco a poco vamos a ir viendo cómo se se trabaja bien ¿no? entonces aquí en NetBeans de regreso a nuestro cliente red en el paquete por favor vamos a hacer un nuevo ya este clase de Java esta clase le vamos a poner cliente open food ok este va a ser nuestro cliente para esas APIs vamos a hacer un ejemplito con el producto ese que ya ya tengo yo el numerito y demás y finish y entonces aquí el cliente de open food bueno pues vamos a a pegar lo que ya está acá este es el el mail sí les puse solo el mail como nosotros ahora sí ya tenemos todas las librerías cargadas en las propiedades del proyecto todas las librerías ya están vean la estructura del cliente es muy parecida ok entonces vean aquí vamos a hacer resolver todos los imports este es el de ORF Jason line builder ahí están resuelvan todos los imports nada más ese es el único detalle que hay que estar arreglándolo todo o 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 El tema aquí con el JSON es cómo vienen los datos, ¿ok? ¿Cómo vienen? Ustedes van a ver aquí que yo estoy leyendo un objeto primero, un objeto, que lo primero que veo es un objeto, y después hay otro objeto y así sucesivamente. Déjenme ver si... Ahí está. Este fue exactamente a uno que sacamos aquí. Me lo pongo de nuevo. Este es. Si ustedes copian esta URL completita, es que esta URL ya tiene un número de producto, por eso es que este me lo devuelven. A ver si se alcanza a ver. Vean, cuando empieza con una llavecita, así, llave normal, este es un objeto completo, ¿sí? Ahora, si lo pudiéramos ver así hacia abajo, que se veía mucho mejor. Voy a intentar de que nos quede adecuado. Vamos a tratar de localizar algunas etiquetas, ¿ok? Miren, por ejemplo, déjenme les muestro. En el JSON, que nosotros ya estamos aquí usando, todo esto es igual, ¿eh? Igualito que como en el ejemplo anterior. Pero ahora vamos a ver esta parte. El primer objeto que yo estoy tratando de leer tiene como clave code. ¿Sí lo ven? Este que dice object, código, tiene como clave esto, code. Bueno, si ustedes se van aquí a esta cosa y podrían encontrar la escritura que quedamos... Aquí están, este es. El código es este primeritito, ¿sí? Es un atributo. Y este sería el código, ¿ok? Luego, en el siguiente, tengo otro que se llama producto. ¿Sí lo ven? Entonces, este producto, pues es este. Me va a devolver todo el objeto, porque el producto lo estoy leyendo también como un objeto, ¿ok? Y luego, en el que sigue, ya tenemos el nombre. El nombre es un nombre genérico en español. Ahora sí que hay que buscarlo. Miren, si ustedes lo copian, pues porque este sí está más abajo. La verdad es que no está aquí a la vuelta. Hay que irlo a buscar y la busquemos con el cual es C-U-V. Ahí está. ¿Ustedes sí lo ven? Sí, sí. O está más abajo. Es que tiene los nombres de las galletas, además, en muchos idiomas, por si no lo saben. Lo tiene en diferentes idiomas, tiene todos los ingredientes, tiene, bueno, una cantidad de información impresionante a cerca de cada producto, ¿ok? Y viene hasta los dientes, los componentes químicos, etc. Bueno, esta etiquetita es el nombre en español, ¿ok? En pocas palabras, esta es una etiqueta en español, la que estamos usando, y se extrae. Como se darán cuenta, no necesitan sacar todo. Pueden sacar las partes que les interese, la información que les interese. Y aquí viene una jerarquía de etiquetas. Esta jerarquía de etiquetas es un arreglo, ¿ok? Si ustedes localizan esta etiquetita, este letrero que dice Categories Hierarchy, y si la localizan, van a ver que es un, es una, este, empieza con un corchete cuadrado, ¿ok? A ver, pues son countries, son unas categorías que van a morir, ahí si ustedes las ven. A ver, está, dice, Categories, 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 bueno, ahí van a aparecer esos de la loinilla, etcétera. Ah, es esta, ¿no? Categories. No me acuerdo. Ah, voy a buscar cómo instalamos aquí el visualizador, porque la verdad es que está, este, está viendo así. Ahora déjenme un par de la caja. Bueno, aquí, simplemente, vamos a ejecutarlo para que ustedes vean el resultado de este cliente. Vean el resultado. Ahí está. Es marca, ay, qué mal realidad. Ahorita veo, a ti te ha estado marcando cada uno, ¿no? Sí. Es así. Vean, aquí dice 200, ¿ok? El código del, el código tiene el producto, pues es el mismo código, el nombre, galletas de cacao rellenas de cremas, aborreguenilla, y todas las categorías que tiene snacks, suites, snacks, y las que, etcétera. Bueno, ahí le pueden sacar todo lo que tiene a los productos. ¿Ok? Ahorita veo por qué no te he estado saliendo. Es el mismo, en tu mismo caso, ¿no? ¿El anterior tampoco te salió? No, tampoco me salió. Bueno, ahorita lo revisamos. Vamos a hacer uno siguiente. Tengo varios aquí que están interesantes. vamos a probar en DBpedia, a ver si me hacen favor de probar esta URL de DBpedia. DBpedia también tiene una cantidad de recursos impresionante que ustedes pueden explotar. bueno, esperemos que me responda. Ahí está. Este es DBpedia. DBpedia sí, van a ver ustedes que tiene como URL, URL, o sea, tiene muchos recursos con información de alguien. Aquí puse un personaje nada más, es un actor, pero este también es consumible desde un código. Entonces, vamos haciendo ese código también, antes de que se nos acabe el tiempo porque les voy a poner aquí más de otro. Este es DBpedia y hacen lo mismo. Opian, este está muy chiquito, este no está como muy este, muy estructurada la información, entonces, lo que hay que sacar son las URL, ¿no? Vean, vamos a hacer este nuevo cliente dentro de la misma, del mismo paquete, vamos a hacer uno nuevo, clase de Java, este se va a llamar cliente de DBpedia. DBpedia. ¿Ok? Y aquí en este cliente de DBpedia, nuevamente pegamos la librería, la librería, la de código y bueno, otra vez hay que arreglar todo. Todos estos son clientes muy sencillos y después veremos ya, ahora es como que desde otras plataformas que pueden ustedes hacer. Y jshort, obtienes. ¿Ok? Está muy sencillo, la manera de ejecutarlos ya es simplemente ejecutar la aplicación con el root file y que corroboren ustedes la información que están obteniendo. ahí está el 200, pero todavía no me manda la información. Ahí está, bueno, esta vez el resultado sí lo van a ver así como que todo hacia la derecha. ¿Ok? Está pues poco trabajado, ¿no? El resultado este de este cliente que tenemos aquí. bien, hay unos recursos muy buenos, este de la Open Library lo vamos a empezar a trabajar y hay otro más adelante, hay otro más adelante que es de películas. Miren, déjenme les pongo este de las películas y hay más de películas, no es el único, hay más. Pero estos son repositorios de información que tienen la TISRED con las cuales ustedes pueden trabajar. Entonces, esta es una de las películas, es que no tienen ustedes el cliente, ¿ok? Ustedes no tienen el cliente para esto. ¿Qué tienen que hacer? Hay algunas, algunos recursos para los cuales ustedes sí se tienen que tramitar una llave, ¿ok? Vamos a ver el otro también, hay otro que no son de las películas, que también pide la llave, déjenme se los pongo, está aquí. Este es de la Open Librarie, ¿ok? La Open Librarie ustedes la pueden usar también, si tienen, les gusta mucho leer, ¿no? Les gusta más leer que ver películas, ¿no? ¿No? Open Librarie, vean, ahí está, ustedes se pueden poner a ver todo lo que hay ahí, y qué necesitan hacer para trabajar con la Open Librarie, ¿no? Y esta, aquí sí vamos a tener mucho más, más trabajo, ¿ok? Porque esta tiene muchísimas opciones para trabajar con la Open Librarie. Entonces, vean, hasta abajo, de nuevo, hasta abajo, abajo en la página donde dice documentación de lápiz, ¿alcánzan a verlo? Ahí es donde hay que ir a leer todo lo que no es, la documentación de lápiz. Vamos a ver esta primero de la Open Librarie, ¿ok? Esta se empieza a ponerse ya un poquito más completas, tienen muchísimas más interfaces, no es como las otras como tan generales, ¿no? Entonces, esta es para que ustedes desarrollen aplicaciones de consulta, de lectura, etcétera. Bueno, igualito que en todos los demás casos, nosotros vamos a trabajar con el cliente, vamos a poner el target, pero aquí sí vamos a cambiar el path. El path, esto hay que leer la documentación de la librería, ¿ok? Para que ustedes sepan qué cosas hay que poner ahí, subjek son los temas, si a ustedes les interesan mucho las películas de amor, entonces aquí en subjek tendrán que poner una palabra clave, ¿sí? Pero también hay por actores, también hay por clasificaciones, o sea, hay diversas maneras de consultar a esta librería, entonces aquí sí tenemos que modificar el path, tiene que ver con haberse puesto a leer un poquito cómo se usa esa app, es la única diferencia. De ahí en fuera entonces hay que ver que me devuelven, ¿ok? Pues vamos a ver, si alcanzan a ver este link que está acá arriba, bueno, yo les puse este ejemplo de subjek, subjek es este, como tema, como lo que andábamos buscando, ¿no? Algo así. Entonces, vean, en una URL le ponen, le ponen, ahí están todas las películas de amor que ustedes pueden, perdón, libros, 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 estamos en libros, no películas, estas son libros de amor, ¿ok? Ustedes pueden leer, pero si quieren cambiarle, o sea, a lo mejor quieren algo de terror, de ficción, pues habrá que estarle cambiando un poquito para ver qué es, de lo que sí hay, no, aquí del amor al terror como que ya no hubo nada, habrá gente de ficción, ah, sí, ahí está, de terror, si le cambian de terror le pueden poner ficción, no sé, qué tipo de libro ustedes acostumbran a leer, ¿no? Pero, ahí está, bueno, esto es solo de libros, ¿ok? Vamos a usar entonces el cliente para este ejemplo de la Open Library y ya en la siguiente clase trabajaremos un poquito más con la parte de la de películas y de películas además, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí este, por favor, nos vamos a NetBeans, ya saben, aquí está muy sencillo, en el mismo paquete vamos a hacer un nuevo cliente, una clase de Java, ahí está, pues le vamos a nombrar cliente Open Library y listo, después nos traemos el código que ya tienen ustedes ahí de Open Library, el código del cliente que va en dos partes, por cierto, déjenme y les muestro la segunda parte porque este sí está bastante más amplio, a ver, ahí, para esta, ahorita, lo que pasa es que nuestra forma de ver los JSON está muy fea, si quieren copiar en un texto o algo, a ver si lo ven mejor, pero en todo el JSON, en la información de los libros, están esas etiquetas, está lo que sería la obra, la clave, tenemos la clave que tiene el título, los autores, en cada uno de estos atributos que tiene el JSON, ahí sacamos la información, y luego, como los autores es un arreglo, pueden ser varios, no uno solo, este lo vamos a ver como un JSON Array, todos los anteriores, obra, clave, título, son un objeto, pero este puede ser una lista de autores, entonces, se itera sobre él y van a sacarlo por todo cada autor, la clave del autor, y bueno, este no más es para imprimir, ok, pero vean la siguiente parte del código, acá, este es, vamos a hacer otro cliente para trabajar con cada uno de los autores porque la información se puede ampliar, tenemos muchísima más información aquí, vamos a hacer con la clave del autor otra petición a esta misma, por eso les digo, aquí sí hay que leer la documentación de la API, ahí viene la estructura y lo que pueden ustedes explotar, entonces, aquí, bueno, igual es el JSON, se hace el GER, y prácticamente son los datos particulares del autor los que vamos a leer, entonces, ¿qué se lee? pues el nombre, el personal name del autor, y ojo que aquí hay un montón de validaciones porque de repente no está toda la información, entonces, en cada caso, en el nombre del autor, hay que verificar si es diferente del NUL, si es diferente del NUL, deprime, si no, pues no, le dicen no hay datos, la fecha de nacimiento, lo mismo, se lee la fecha BIRDATE del autor, se valida que no se anuló, la fecha en la que se murió el autor y su biografía, toda esta información viene, y hay más, o sea, la pueden explotar de muchísimas maneras, ¿ok? Entonces, vamos a probar este, déjenme acabarlo de copiar, este, es todo este código alto, ¿no? ¡Ay, está el nuevo botón! Y bueno, pues aquí sí se antoja que ustedes hagan una aplicación más bonita, muy bien hecha, aquí más, con una interfaz gráfica, así que ustedes son expertos, ¿no? Trabajan con los CS, CS, trabajan de estilo, ¿no? ¿No? Para crear muy buena una aplicación, sí. Bueno, también lo pueden hacer en una aplicación móvil, ¿eh? Es más fácil o más difícil. Bueno, por ahora vamos a hacerlo aquí, porque nos averiguamos cómo lo hacemos de otras formas. Bueno, aquí están, estas, ya tengo todo, ah, no, aquí, algo, a ver, que a mí también se lo corregí, porque está copiada, que me dice, ah, ya se me saltó, me falta, creo que no, no lo copío, no se lo asumió, se quise, aquí dice, static, voy, ¿me? hay que asegurarse de que hayan public, static, voy, mail, y este debe de tener string, porchetes, ads. Entonces, esta, bueno, pues debe de tener además su llave, si está que ahí comienza, y listo. Vamos a ver, este client, sobre él le hace falta, si en el client habíamos usado, y en el cliente, y en el cliente, y en Jason Parcer, y también me va a hacer falta por ahí, hacer un Throws, de un Parcer Exception, ahí está, Throws, para el Parcer Exception, listo. Ok, entonces, vamos a probar este, como se darán cuenta, este hace un cliente, primero a la página, luego en Subject, pues ustedes especifican este log, es el tema que les interesa, buscar libros, luego, bueno, pues ya viene, primero, obtener la información, que son de las obras, aquí tenemos todo en el response JSON, de un solo objeto, tendríamos este, con el JSON to Spring, la primera, ¿no? El primer resultado global, pero este viene el número de obras que hay, relacionados con el tema, este va en el WordCamp, ahí está, y luego, con el JSON Array, pues ya se va uno por uno, cada uno de los libros, ¿ok? Entonces, aquí va objeto por objeto, va a leerme, primero, pues, la clave de la obra, el título de la obra, y los autores, y luego ya dentro de los autores, vean, aquí obtiene, por cada autor su clave, ¿no? Por cada uno de ellos es una clave, y este es un objeto, y dentro de este, pues, empieza a buscar, aquí, hace otro cliente, lo invoca, con un application, este, recibiendo el JSON, y vean, con el método GET, la vuelve a ejecutar, ¿no? Entonces, aquí, este, pues, es para sacar los datos del autor, ¿no? Los datos particulares, el nombre personal del autor, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, y la biografía. Entonces, este vamos a ejecutarlo, porque está sacando bastante información de cada, de cada consulta, entonces, hacemos aquí un run file, y bueno, pues, vamos a ver qué sale. Creo que tiene un error, a ver, a ver, ¿dónde está? Es que falta una llave, falta una llavecita, ah, ok, gracias. Ok, gracias. Gracias. Bien, entonces, aquí veremos, a ver si ya sale, y vean, bueno, pues ahí van de todos los libros, ¿no? Estos son libros de amor, ¿ok? El resultado es el completito, ¿no? Aquí va, entonces, este, bueno, si no les interesan los libros de amor, pueden poner, entonces, en temas, pues yo creo que hay una gran diversidad, ¿no? De temas. Entonces, vean, aquí viene el título, aquí viene la clave del autor, y yo después hice una búsqueda adicional del autor, como nada más viene la clave, pues hay que ver cómo se llama, cuando nació, ya se murió, y luego aquí viene, ¿no? La biografía, obviamente la biografía también se pudiera presentar de mejor manera, ¿no? Ahí está. Bueno, luego, el que sigue, Romeo y Julieta, también en la lista de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, también ya se murió, William Shakespeare, este, y aquí hay como referencias, en Wikipedia, aquí dice, si nosotros tenemos referencias en Wikipedia, podríamos todavía, buscar esa información, ¿no? Bueno, aquí están todas las obras, si ustedes quieren poner, por ejemplo, de otro tipo, pues cambien de azúcar, y salieron bastantes, si ustedes pueden ir a buscarlo, son muchísimas obras, ahí están, ¿no? Entonces, pueden cambiarle de tema, por decirle, ponerle aquí en lugar de, que estén de amor, pues puede ser, de acción, no hay de acción, hay de ficción, creo, ¿no? Ficción es el, el género, como de novelas, ¿no? Vamos a ver qué está de, o de misterio, también, de iner, no sé, de interacción. Chau, no sé, no sé, ¡Gracias!